expertos en la mecánica mi nombre es Nelson Ojeda de soloparamecanicos.com tu canal en tecnología automotriz hoy tenemos un vídeo muy interesante vamos a hablar acerca del escáner de la línea Lounge el modelo el CR así que ven acompáñenme a verlo Lounge CR319 Touch Pro 5.0 el escáner CR319 OV2 es un escáner automotriz con pantalla táctil OV2 es un lector de códigos de pequeño tamaño con funciones OV2 completas lectura y borrado de códigos DTC verificación de la disponibilidad de la DIM visualización de flujo de datos en vivo visualización de datos de la trama o datos congelados es una versión mejorada del lector de código más básicos con funciones adicionales de prueba del sensor de oxígeno pruebas del sistema EVAP y prueba de monitoreo a bordo para iniciar una prueba de fugas para el sistema EVAP del vehículo o para resolver problemas de eficiencia del sistema de combustible y estado de emisión del vehículo es más económico que muchos escáner OV2 con funciones similares diseñada para propietarios de automóviles y para los mecánicos que puedan resolver los problemas relacionados con las emisiones de forma rápida y precisa este escáner automotriz también contiene funciones OV2 mejoradas siendo capaz de realizar funciones de diagnóstico OV2 completas como lectura y borrado de códigos e información del vehículo este escáner CR319 es adecuado para que los mecánicos solucionen eficientemente la luz de verificación del motor y los códigos de diagnóstico de problemas amplia cobertura de vehículos el escáner automotriz es compatible con los protocolos ISO 9141, KWP2000, J1850 y PWM, J1850, BPW y CAN OV2 y funciona en la mayoría de los vehículos OV2 desde 1996 y los más nuevos que se venden en los Estados Unidos, Europa y Asia. Biblioteca DTC, el CR319 tiene una biblioteca DTC incorporada que le permite identificar directamente las definiciones de los códigos en la pantalla ahorrando tiempo de búsqueda en línea además cuenta con un software multilingüe para facilitar el diagnóstico inglés, francés, español, alemán, ruso, italiano y portugués diseño este contiene una herramienta de escaneado plug and play que le permite probar autos directamente una vez que los tenga, muy fácil de usar incluso para principiantes, cable OV2 de 5 pies de largo para una mayor flexibilidad y durabilidad, pantalla TFT de 1.77 pulgadas para una visualización clara de los datos y que no requiere batería ni cargador ya que se alimenta directamente del DLC del automóvil, bien hemos llegado al final de este vídeo si te fue de utilidad por favor compártelo y dale me gusta adicional si tienes alguna pregunta por favor déjala en los comentarios y con gusto te responderé suscríbete y activa la campanita de notificaciones para recibir todo lo nuevo en tecnología automotriz aquí en solo para mecánicos